No sé qué será de mí Sin ti Jesús No sé qué será de mí Sin ti Jesús Eres como el agua en el desierto Que da vida todo a su encuentro Eres como el agua en el desierto Que da vida todo a su encuentro Como esta lluvia Desciende Hoy a mi vida Como esta lluvia Desciende Hoy a mi vida Oh, 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 oh No sé qué será de mí Sin ti Jesús No sé qué será de mí Sin ti Jesús Eres como el agua en el desierto Que da vida todo a su encuentro Eres como el agua en el desierto Que da vida todo a su encuentro Oh, 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 oh Como esta lluvia Desciende Hoy a mi vida Oh, 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 oh Como esta lluvia Desciende Voy a mi vida Oh, 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 oh Como esta lluvia Desciende Voy a mi vida Oh, 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 oh Como esta lluvia Desciende Voy a mi vida Oh, oh, oh Eres el camino La verdad y la vida Eres el agua Que sacia mi ser Que sacia mi ser Como esta lluvia Desciende Hoy a mi vida Oh, oh, oh Como esta lluvia Desciende Hoy a mi vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.